¿Qué pasa gente? Esto es un nuevo video de Fortnite Battle Royale con un amigo que se llama Pablo, saluda. Y con uno que se llama Darío, saluda. Y vamos a hacer un reto. Tenemos que matarnos solo con pistola pesada y rifle de caza. Bueno, podemos usar Speedman también en la cúpula esta. Anosco. Chaval, no vale apuntar, eh. Y el mejor de 10 kills gana. Si os haga 10 kills antes, gana. Vale, 3, 2, 1, ya. No van a apuntar, eh. Oye, espera, te hemos liado, chavales. Que la hemos liado, que la hemos liado. Que vamos dos en el mismo equipo. Espera que me cambie, no me luteis, eh. No me luteis. Sí, sí, me cambio yo. No me luteis. No dispareis, no dispareis, no dispareis. Que no vale, que no vale. Pues déjate que te dispare la tija. O que se cure, que se cure, espérate, que se cure. Cúrate, 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 cúrate con algo. Con fogata. Ah, vale. Vale. Vale, espérame, voy a coger mis cosas y empezamos. Vale, chavales, el mejor de 10 kills gana. Adiós, amigos, chicas. Eh, me faltan a pistola pesada. ¿Qué cojones? Hasta aquí. Sí, sí, nos damos ya, chavales. Espera, eh, joder, no hable, que estoy en un vídeo. Joder, que puta banco. Hay alguien campeando, no va a la puta, eh. Hay alguien campeando, no va a la puta, eh. ¿Qué? 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 No, que cabrón Ahora el tiempo tenemos que tener un de caza Toma No va a descurarse, chavales No va a descurarse Lo digo por mí, sobre todo Lo malo de pistola a pizarra es que gastas un huevo de balas Pero yo voy a saco, chavales, que yo soy aquí Toma, toma, toma Toma Venga, chavalicos Ay, yo doy un parada todo con la pistola a pizarra Normal que os mate, tío, si es que sos la polla Te llego a dar Te juro que estoy intentando No van a apuntar, chavales, eh No van a apuntar, chavales, eh Todas No van a apuntar, chavales, eh No van a apuntar, chavales, eh Que va, si hombre Que va, si me queda con el fusil de caza Venga, vale, ven Es que si no esta desigualado ¿Dónde estaba el fusil de caza? A ver ¿Qué cojones? Vale, vale Se puede hacer el fruto igualmente Se va a quedar muy complicado ¡Oh, Dios! Un rifi de caza ¡No! ¡Cuidado! ¡No me lutes! Doscientos setenta y dos para vuestra coniguita Pues dámelas ¡Qué cabrón! ¡Oh! Cinco que llevo ya loco Mataros entre vosotros si queréis ¿Eh? ¿Por qué ha ido el loot? Claro, claro Ah, vale Vale, cuando me ha caído Darío ¿Me ha dado las balas otra vez, Pablo? Sí Vale O sea, dejadme de utilizar, eh Eso sí De no scope es más fácil dar con el rifle de caza, eh Parque no, pero es más fácil O sea, en verdad es más fácil con una pistola Pero porque dispara más rápido Pero De una sola bala es más fácil con el otro No, que quiero ganar yo Que me va caer en toda la sola Puto, Dario ¡Ah, no, vale! ¡Vale, vale! No sé qué quería abortir Hemos ido los dos abordando, tío ¡Oba! ¡Oba! Y... ¡Sortaco! ¡Ah, no, tío! ¡Joder! Le disparó a Pablo y la bala iba patida, tío ¡Te lo juro! ¡Oh! Pedazo aquí, el chaval ¡No! ¡Ah, tío! ¡Bueno, Darío! Os estoy reventando, eh, Julio Pero la toma de pistola pesada en la polla, chavales Bueno, yo, mira, yo tengo que hacer 15 y 15 Vosotros tenéis que hacer 10 ¡No, ese me ilus, creo! ¡Ah, no, no! Yo tengo que hacer 15 y vosotros 10 ¿Ya? Sí, sí, vosotros luchad ya Si queréis ¡Hola! Bueno, a mí dejadme, que no ha cogido nada Ya, ya, ya Me he hecho y he hecho pesada ¡Oh! ¡Pero... pero ni 10, que estaba en la pelea! ¡Pero dame, dame, dame un tiro, dame un tiro! ¡Pero en el pecho, en el pecho, no en la cabeza! ¡La cabeza no, tío! ¡Respeta! ¡No, no, no! ¡Ah, vale! ¡No, no, no, no! ¡Ah, vale! con el cuervo quítate la cinta te la cambio por tu fusil de caza vale? vale vale chavales me muevo el rifle de caza esta ya vamos 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 esto van a pensar este tiene hacks o algo que voy a hacer hack privado estoy bueno ya esta cojones voy a admitir si soy el puto amo no no me comerme pero tenis que no no vale pero no va a disparar eso no se mueve para americano No me dispare, que está detrás de ti, es que puede jugar Y tú no Es eso que puede, caber se me está disparando Hasta luego Toma Me has ganado por la vista de la pesada, tío No apuntes, cabrón Ah, vale ¿Cuántos quedáis más tirados? Poco, esperad, no, 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 José, estamos haciendo un video Eh, me tomo solamente que estoy a 14 minutos Vale, vale, estoy reventando, pero me vais a remontar, eh Yo tengo que hacer 6 kills Y vosotros, bueno, Pablo va a perder sí o sí Me pone ahí como que me he desconectado, tío Me sabe lo de los cables, eso, pero no me he desconectado Qué falso No me lo te dice Eso sí, me dejáis a mí una pistola pesada Igualmente, si todos tuvieran una pistola pesada, ganaría yo Porque se me da bien, no, lo siguiente, chaval O sea, no me mates, tío, respeta Voy a usar, me voy a poner, me paro el revete, lo que yo no suelo llevar Me gusta que estoy muy bien Vale, le dos a por mí Vale, le dos a por mí, cabrones No, tío, siempre os doy, pero no os mato, tío Ahora os vais a matar vosotros, que estáis todos tocados Y me voy a acabar en todo Te das la cabeza, eh, tío Cabrón, igualmente, si estaba, estaba, estaba 14 de vida No sé cuánto No, 14, no, 25 Bueno, no hay más ¿Quién es el que está cayendo? No ¿Y el minuto cuál es? Por cierto No vale curaros, eh, no, no se puede curar Mira, si yo estoy a 14, mira Hostia, se nota un huevo la diferencia, eh Toma Toma Ya era hora, tío Pues le he matado a streamer, tío Si no te llamas streamer, que cojones Que se llama streamer Espérate No, no sé, no te voy a dar No Jejeje En verdad, sí Que caiga con pica del todo, chavales A que caiga con antes que el de la, de la barca Que va al caja ¡Oh! Que tiraco Da apuntes, cabrón El de... ¡Oh! Que no estaba apuntando No construyas, cabrón, que no vale Que no vale construir No vale, tío Descalificado Descalificado Wow Seis Cicurando Por demás Cercó Toma Tío Tampoco Tampoco Intentado Tía 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 vamos a alejarnos que si nos matamos desde aquí nos vamos a robar el loot quien eres chaval es que alguien ya me habia dado un hito yo desde super lejos yo no me cargo tío ya esta ah que los dos tenis pistola pesada si ah vale ya ya ostia me quedan solo tranquiles eh a mi cual cual es mi loot chavales el de mas de la derecha voy a quitar estas lanzaeras que molesta pero para que es si no 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 las pongas que si no es imposible darnos tío hazme caso que esta si si quitalo todo pero no me matais eh que voy a ayudaros a romperla no si a mi tampoco voy a romper esto vale vale ya nos puedo matar vale pero que haces el puto tío es mas de mierda eh que esta por detrás de mi odio ha surfeo a mi bala no va de curar eh no va de curarse eh no va de curar jajajajaja estan los dos loot juntos eh cuidado no lo utiliza el otro no va de curar 3 kills se han ido de un hit y luego seguimos javi claro claro cual es el mio no es el mio No, 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 no. El tío es el de izquierda, creo. Ese es el mío, ese es el mío, ese es el mío, el otro. No, 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 que me está algo fuera. A ver si te matas. Cabrón. No me matéis, es que te matas. Como eso si una te la dañe, te parto el cuello. Vale, vale, ya nos podemos pegar. No, 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 ¿qué hago? ¿Quieres acercar aquí? ¿Qué? Para no darme, cabrón. ¿Qué me ha matado, tío? Yo he matado a Pablo. ¿Cuál es mi luz? Malu te aseguro, si me han matado pegado a mí. No, es este, es este. No, yo, si yo te he matado a... Ah, vale, Pablo, es este. El que soy yo. ¿Ese es el mío? Pablo, no te quedes quieto. No te quedes quieto. No tengo mis balas, me faltan las balas pesadas. Ah, están aquí. ¿Estamos ya? Vale. Me voy a quedar segundo por no tener pistola, tío. Coño, si es que es verdad que van a ir casi los dos acá por medio. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Me voy a ir disparando a los dos a la vez. Espera, espera. J, vas a ganar, Darío. Espera un momento, tiene buen tiempo, no disparéis. Darío, déjame... No, Pablo, déjame la pistola a la pesada. Déjamela. Vale, pues, si no lo disparamos, no puedo curar, porque estoy a 25. Vale, vale, cúrate. Pero, Pablo, déjame la pistola a la pesada y quédame un rifle de caza. Para que esté igualado entre el segundo y el primero. A ver quién gana. Darío, quien mate a... Quien se haga una kill antes, gana, ¿vale? Una sola. Pues no tengo balas, tío. Pero espérate, eh. Esto en verdad que daba igual, pero bueno. Es que ahora... Vale, ¿dónde estás? Vale, tienes ventajas. Espera, vete, Pablo, vete de aquí, vete, Pablo. No, 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 no dispares, no dispares. Espera, te rompo esto. ¿Pero qué tienes ventaja? Es verdad, tres. Espérame, ¿recargues? Recargues también. Uno contra uno, ¿no? Sí, uno contra uno. Uno para uno sin camiseta. Sin camiseta. Bueno, pues ya. Enfrente de la guardería. Pero vete, Pablo. Tiempo, tiempo. Cabrón, tío. Cabrón, que es tiempo. Desgraciado. Pero, muy tarde. Qué, cabrón. Qué es tiempo. Muy tarde. Pablo, tío. A que por ahora se escucha antes de que me matara. Sí, hombre. Revancha. Levanta. Levanta. Que lo paga, Pablo. Vete, vete del campo, tío. Que como lleváis la misma aquí me pienso que eres el otro, tío. No, tío, tío. No, tío, tío. No te paráis, tío. Es que soy gilipollas. No lutes, no lutes. Pablo, no vayas a tu luz. ¿Dónde estás? Darío, vamos a vernos. ¿Cuánta vida tiene Darío? Venga. Cuenta. 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 Eh, qué cabrón. Ya he perdido. Oh. Pero si te ha dado. Pero si te ha dado. Mira, revancha si quieres, pero déjame que me cure el menos, ¿vale? Pero tío, que se me ha petado y me ponía que te estaba dando con la pistola. Te cojo dos fogatas para curarme, ¿vale? Y revancha. Que a mí me ha pasado lo mismo. Tío, ¿a cuánta vida estás? Yo a catorce, pero me voy a curar. Y si era el mismo dedo, ya tengo mucha. Ah, no, vale, tío. Guárate. No sé si me están curando las dos. Pero que sí. No me mates. No me mates. Vamos. ¡Para! Tú no vengas, Pablo. No vayas a lutear. Vale. En tres. ¡Dos, uno! ¡No! 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 ¡Vamonos chavales! ¡Espero os haya gustado! ¡Mátame Pablo! ¡Mátame! 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 ¡Que no! ¡Pringao! Y aquí el video chavales. Espero os haya gustado y si queréis que volvamos a hacer un reto con estos pros Tenemos que llegar a la meta de 10 likes Adiós